La Bada 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 El 17 de octubre de Ibagué, Colombia Por varias ciudades, hemos estado en Ecuador ya por muchos lados Conocimos así sus montañitas Lleva prácticamente un poco de tiempo con nosotros Hemos estado haciendo música por ahí en Mufasa Que es nuestra casa acá en Ibarra Bacano, todos muy bien atendidos como siempre Con el excelente Fabricio ahí, Magneti en la casa para Radio Vegas Todos los mejores saludos, bendiciones, éxitos Y todo eso que tiene ahí que es muy bueno para el reggae en Ecuador Ahí vamos con Ocilla ahoritica Para hablarles de algo que se aproxima Es mi nuevo play para DJ House of Reggae Algo para Magneti por acá, excelente Ecuador Que siempre con la Agor Energía El Tour One Love bien con toda Ahí vamos, dándole musicalmente por todo lado que podamos Hemos visitado Canté de Pueblo haciendo y llevando la misión del reggae Cultura Conciencia Echo de Broderos y ya Full Energía en ese micrófono ¿Qué más les cuento? Bien Próximamente vamos por ahí a seguir con el Tour No sé a dónde, vamos ahí poco a poco con grandes pasos Ocilla les va a contar un poco de lo que se viene ahí con el gameplay La música que se está haciendo por ahí en Mufasa Ahí todo el apoyo de Magneti siempre excelente La música que se está haciendo por ahí en Mufasa Sigue Hola parceros, un gusto, un gusto para toda la gente de Latinoamérica Pues como les cuento, estamos realizando nuevos proyectos Próximamente se vienen muy buenos temas Tanto de Hip Hop con Reggae y una buena combinación Estamos trabajando con la familia Rad City Y pues nada, súper contentos de estar por acá rodando por todo Ecuador Ese es el Play, pues especialmente fue trabajado para House of Reggae Celenta Con el que estamos rodando por todo el Tour One Lot Sudamérica Y pues también para el gran hermanito de Radio Vegas String, el Fabricio Que es un gran hermano, el Magneti Celenta Ya lo saben, parceros Estamos promocionando por todo Ecuador acá nuestra música Frutos de conciencia y pues todo lo nuevo que se viene El Duplay se va a llamar Prende el chaliz, prende, prende el chaliz Acá todo el mundo ya se siente feliz En Radio Vegas String estamos acá contentos, parceros Muchas, muchas gracias por todo ese apoyo que nos han dado acá en Ecuador Nos sentimos contentos de que próximamente vamos a estar en un festival muy grande En Baños Ecuador y pues invitamos a toda la gente que se acerquen a ese gran festival que va a haber De cultura, música y ante todo, ante todo mucho amor One Lot para todos, parceros El primero de marzo en Baños El primero de marzo, ya lo saben, parceros Pues unas palabras acá del hermano Six Six Connection Directamente de Europa, de la Francia Hola parceros, soy Foxa Six Six Connection Representa Hijo de la tierra, hijo del camino Viajando para la música, para el mensaje One Love Churi Pachamama Churi Pachamama Churi Pachamama de la Francia Churi Pachamama de la Francia De todo mundo De todo mundo De todo mundo Bien, con todo, ese es el parcero, full energía, el hermanito Canta una chimba y van a escuchar próximamente lo que viene Full, full producción de Mufasa Ahí en la casa de mi barra, siempre Junto a Radio Vegas El stream que siempre es la mejor conexión con el hermano ahí Camino hasta ellos, rumbo acá a One Lot Tour Con todas las mejores éxitos Claro Pauso Reggae las mejores Ya sé yo, ya sé yo, quiero decir algo El reggae no es competición, es una misión del corazón Y el mensaje es para todo el mundo Ya vía Pura vida RAPA Y el ROAR 2-1-lo RAPA RAPA